Muy buenas noches, queridos participantes. Buenas noches. Buenas noches. Me confirman si pueden escucharme y ver mi cámara, por favor. Sí se escucha y sí se mira. Ok, sí, es que estoy teniendo algunos problemas técnicos acá con respecto al internet. Permítame un momento, por favor, en lo que esperamos que también los demás compañeros se incorporen. Está bien. Gracias. Muy bien, buenas noches. Me confirman si ven mi pantalla de presentación, por favor. Sí, ingeniero. Gracias. Ingeniero, disculpe. Fíjense que yo quería, tenía unas consultas sobre los ejercicios que tenemos que hacer. Yo tengo una duda, no sé si al final me puede dar unos 10 o 5 minutitos para poderme evacuar esas dudas. Correcto, si son de los ejercicios de la presentación que están dentro de la plataforma, con mucho gusto, no hay ningún problema, ya que por ahí verifiqué en el grupo de chat que había algunos inconvenientes en la resolución. Sí, yo. Pero creo que alguien más preguntó, o mandó una captura, creo. Ah, sí, no, yo también. Ok, va, muy bien. La lectura, pero sí. Ah, pues al final tal vez me puede apoyar para no quedarme con esas dudas. Claro, no hay ningún problema. Bien, maestro, ingeniero. También quiero pedirles de favor que si en un momento determinado tengo problemas o ustedes ven que tengo problemas con la, ya sea para que ustedes me logren escuchar bien o verme, me confirman, verdad, para yo quitar la cámara ya que estoy en un lugar que tengo problemas con acceso al internet. Pero estamos tratando de estar aquí a la hora, entonces ahí me confirman por cualquier cosa. Vamos a comenzar nuevamente, bienvenidos y bienvenidas todas, verdad, y vamos a comenzar de lleno con lo que es la semana número dos y vamos a trabajar con lo que son búsqueda y referencia, sí, lo que son las búsquedas y la referencia. Vamos a trabajar algunas funciones específicas, verdad, concernientes a este tema y es que hay ocasiones en donde necesitamos realizar ciertas búsquedas, verdad, de los datos que nosotros tenemos. Luego de eso tenemos que vamos a comenzar con la función buscar. Esta es nuestra quinta sesión. El objetivo es que ustedes sepan utilizar la función buscar como parte de las funciones de búsqueda y referencia dentro de Excel. Esta función, déjenme decirlo, que es muy sencilla, pero al ser ayudada o al combinarla con otras funciones, nos puede generar una función con mucho potencial de resultados, que es lo que a veces nosotros andamos buscando al momento de realizar una gráfica o de hacer algún tipo de documento y hacerlo nosotros mismos. Puede incurrir en tiempo, verdad, tiempo perdido y si lo hacemos a través de una función, pues nos podemos ahorrar ese tiempo. Vamos muy bien y vamos a comenzar con que la función buscar en Excel nos permite, como lo dice su propio nombre, buscar un valor dentro de un rango de celdas y como resultado nos devolverá, nos devolverá el valor correspondiente del rango de esos resultados que nosotros especificamos. Cabe decirlo de que existen dos formas diferentes de realizar una búsqueda a través de esta misma función. La primera, que es la que mencionamos a continuación, es la función, la forma vectorial. Sí, para poder hablar de la función vectorial, debemos de entender que esta forma. Podemos buscar un valor en un rango de celdas, el cual debe ser una sola columna o una sola fila. Eso lo vamos a entender mucho mejor a la hora de ver los ejemplos y la sintaxis de esta función es la siguiente. Sí, vamos a ver que en el formato vectorial o en la forma vectorial, lo vamos a ver utilizando tres argumentos. Primero, el valor buscado puede ser un valor especificado por nosotros, texto, número, o puede ser una celda inclusive, como ya lo hemos visto anteriormente en otras funciones, luego el vector de comparación es dónde o de dónde o cuál va a ser el insumo de búsqueda. En todo caso, en este sería la tabla en donde nosotros estamos trabajando y el vector resultado en este caso sería. Dice por acá que el valor buscado es un valor que busca en el vector de comparación y puede ser un número, un texto, un valor lógico o un nombre o referencia a un valor. Como lo decíamos, puede ser una celda, un valor lógico, un valor lógico, un valor lógico podría ser falso o verdadero, pero un texto puede ser cualquiera, alfanumérico o numérico también. Acá están los que son los argumentos. Veamos que tenemos el valor buscado. El valor buscado es obligatorio. Oígalo bien. Sí, es obligatorio y es el valor que deseamos encontrar de entre todo del vector de comparación. De ahí vamos a poner como valor de buscado el elemento a buscar. Luego tenemos el vector de comparación. También es obligatorio y dice que un rango de celdas que está formado por una sola columna o una sola fila en donde se realizará la búsqueda. Sí, y por último tenemos el vector resultado que en este caso sería opcional y el vector es el rango de celdas que contiene la columna o fila de resultados que deseamos obtener. Algo muy importante y quiero que veamos que para cada función que vamos a ver a partir de hoy hay unos argumentos que son obligatorios. Algunos podrán ser la gran mayoría, otros solamente con uno. Pero hay que tener mucho cuidado. Cuando especificamos lo que sería la especificidad. Ese es un valor que lo vamos a ver en otras funciones más adelante, pero hay que tener mucho cuidado porque hay que tener que comprender cuándo una especificidad será falsa o verdadera. Sí. Esa, esa palabra quiere decir qué tan cercana a la respuesta. Si nosotros le damos, por ejemplo, verdadero, ese valor es entre más se acerque. Por ejemplo, yo digo o estoy buscando un ejemplo, el valor de cinco y en especificidad le pongo que sea verdadero. Entonces, entonces todos los números antes del valor exacto son los que me va a retornar la búsqueda. Pero si yo le doy falso, me va a devolver exactamente aquellos que cumplen con ese criterio. Vamos a ver por acá que el vector de comparación debe también estar siempre en orden ascendente. De lo contrario, la función devolverá resultados incorrectos. Esto en el caso de especificar el valor, el vector resultante, que no debe ser, que debe ser igual que el vector de comparación. No podemos tomar un vector resultado más grande que un vector de comparación, porque la función no va a dar error. Bueno, vamos a ver el primer ejemplo. Este ejemplo lo vamos a desarrollar también en la en la práctica y es que tenemos una tabla de tres columnas y tenemos nombres, apellidos y calificación. Entonces, entonces se nos pide que aparte de esa zona de la tabla, nosotros podamos obtener mediante el nombre, la calificación que le corresponde. Bueno, profe, pero usted eso lo podemos hacer. Así como está ahí. Carlos tiene 96, entonces aquí lo podemos escribir 96. Pero qué tal si este, este es una lista de 5 personas, pero qué tal si tenemos una lista de 200, de 100, de 1000, ¿verdad? Y nosotros necesitamos específicamente de una persona. Entonces, obviamente, ya eso se nos va a complicar a simple vista. Por eso, por ende, usamos la función buscar. Y es que la función buscar, en este caso, lo que va a tener, lo que va a contener es el signo igual, la palabra buscar y luego vamos a seleccionar lo que sería en este caso el rango de comparación, que en este caso sería esto donde está el nombre y especificaríamos lo que sería la búsqueda. En este caso sería la celda que tiene el valor al que vamos a buscar y luego el vector resultante sería la columna de calificación, ¿sí? Como les digo, esto lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, ¿verdad? Para efectos de. Seguimos. Entonces, la explicación de eso sería, en la celda F1, vamos a ver dónde está la celda F1, ahí está el nombre de Carlos, Dice, se colocará el nombre del alumno y en la celda F2 la función buscar, la cual me ayudará a obtener su calificación. Vamos a desarrollarlo paso a paso. Veamos. Primero, dice, introducimos la función buscar y especificar el primer argumento que es el valor buscado. Y dice, igual buscar, abrimos paréntesis, F1. ¿Por qué F1? Porque es F1 donde está el valor a buscar. ¿Y quién es el valor a buscar? A ver, veamos. El valor a buscar es Carlos, ¿verdad? Carlos, sí. Entonces, obviamente es F1. Entonces hacemos relación con F1. Luego ponemos punto y coma y como segundo argumento debemos especificar el rango donde se buscará o de donde se va a hacer la búsqueda. En este caso es desde A2 hasta A6. Sería desde A2, donde está Alejandra, hasta A6, donde está Enrique. Ese es nuestro vector de búsqueda. ¿Sí? Aquí lo dice. Por último, el argumento, el rango que tiene los resultados que desea obtener y que en este ejemplo son las calificaciones. Desde C2, que tiene 74, hasta C6, que tiene 82. Entonces, una vez que ya hemos introducido los valores, el valor resultante va a ser 96. Y eso es verdad. Ya lo habíamos comprobado anteriormente, que Carlos Morones tenía 96 de calificación. Si ustedes ven ahí y observamos la función buscar, tenemos F1, donde está la celda que contiene el valor a buscar. Luego tenemos el rango de búsqueda, que en este caso es desde Alejandra hasta Enrique. Y luego tenemos desde C2 hasta C6 las calificaciones correspondientes a cada uno de ellos. ¿Qué tal si hubiéramos puesto Diana, por ejemplo? ¿Qué nota nos hubiera dado? A ver. ¿Qué nota nos hubiera dado? A ver. ¿Cierto? ¿Cuál dijo, Inge? Si hubiéramos puesto de nombre Diana. Ah, 91. Correcto. Excelente. Muy bien. No sé si hasta acá hay preguntas con respecto al primer tipo de forma de buscar, que lo estamos viendo, ¿verdad? Lo estábamos viendo hace un momento, que es la forma vectorial. ¿Sí? No sé si se ha entendido. ¿Hay alguna duda? Para que la vayamos abordando desde ya. ¿Por qué significa vectorial, Ingeniero? Ah, muy bien. Ah, muy bien. Nosotros en Excel, por lo regular, vamos a tener los términos vectorial, rango, vector, tabla, rango. Lo vamos a entender como que si fuera lo mismo, casi lo mismo. Como que si fuera una tabla. Entonces, cuando hablamos de vector, en este caso estamos hablando de un grupo, de una agrupación. ¿Sí? ¿Agrupación de qué? De celdas. Estas agrupaciones, pues, pueden ser verticales, pueden ser horizontales, o pueden ser consecutivas y no consecutivas, ¿verdad? Dentro de lo que es el margen de trabajo de las zonas de cálculo. ¿Sí, Rosy? Entonces, un vector, por ejemplo. Vamos a ver por acá hay una. Ah, muy buena pregunta, Carla. Y es verdad. En el ejemplo que estoy mostrando, les había advertido anteriormente que nosotros vamos a usar punto y coma. Esto como está de hecho en una computadora, el ejemplo, está tomado de una computadora de España. Ellos ocupan otro tipo de nomenclatura. Entonces, por esa razón es que vemos que tiene la coma. Pero para quien pregunto, en este caso, Carla, nosotros siempre vamos a usar punto y coma. Pero ya les había dado un tip para saber si su computadora acepta punto y coma o coma. ¿Alguien se recuerda cómo era? Ahora, si no se recuerdan, al momento de que empecemos con la práctica, con la resolución de los ejemplos y la práctica, pues ahí les voy a, les voy a enseñar el tip. ¿Sí? Le damos. Ok, muy bien, Carla. Gracias por su pregunta. Sigamos. Bueno, con esto no hay pregunta. Vamos a continuar porque la siguiente parte ahora dice por acá que, ¿qué pasaría si nuestro vector de búsqueda ya no fuera la calificación, sino que fuera la columna apellidos? Ponemos Carlos y nos da Morones, que es el apellido. ¿Sí? ¿Qué tal si hubiéramos puesto en lugar de Carlos, hubiéramos puesto Berenice? ¿Cuál apellido nos hubiera dado? ¿Sí? Padilla. Correcto. Excelente. Muy bien. Vean, lo estamos viendo desde el punto más simple porque más adelante necesitaremos nosotros de hacer un buen análisis a la hora de ver cuando necesitemos hacer uso de esta función, que la podemos combinar con otras funciones que ya hemos visto. Vamos con la siguiente parte. Vamos con la siguiente, la siguiente forma. Ya vimos la forma vectorial. Ahora vamos con la forma matricial. Y es que la función buscar también puede ser utilizada con un arreglo, el cual debe estar formado por los valores de búsqueda y los valores de regreso. La sintaxis para realizar la búsqueda de manera matricial es la siguiente. Vean, ahí en el cuadrito dice valor buscado y la matriz. Ah, entonces la matriz es un componente. O sea, ahí vamos a tener dentro de una matriz vamos a tener el rango de datos y otros elementos que vamos a ver a continuación. Y dice, el valor buscado es un valor que buscar, dice. Y dice, lo busca en la matriz y puede ser un número, un texto, un valor lógico. Como lo vimos anteriormente, es de la misma forma. Ahora bien, dentro de esto, como solo son dos valores, ambos son obligatorios para que esta función de forma matricial funcione. O sea, ambos son obligatorios. El valor buscado es el valor que deseamos encontrar y la matriz es un arreglo de valores que contiene tanto los valores de búsqueda y de resultado. Es muy diferente a la forma que vimos anteriormente. No sé si me escuchan bien o hay algún problema. Voy a, me acaba de aparecer un mensaje de inestabilidad de la, de la conexión. No sé si se ha logrado escuchar bien. A veces el licor, ingeniero, se queda como congelado. Pero sí se escucha. Sí, de escuchar se escucha. Voy a hacer lo siguiente. Voy a cortar, eh, por un momento, eh, la cámara, eh, pero igual siempre voy a estar ahí con la, eh, eh, conectado, ¿verdad? Para evitar un poco el consumo. Ok. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a seguir entonces. Sí, acá también está lloviendo, Juan. Eh, también tenemos ese detalle también, ¿verdad? Vamos a seguir acá. Veamos, tenemos un ejemplo, eh, con la forma matricial, ¿sí? Hagamos un ejemplo sencillo, dice, para ilustrar el uso de la función buscar en forma matricial. Dice que suponiendo que tenemos un arreglo con las vocales del abecedario, A, E, I, O, I, U. Y por otro lado, un arreglo indicando el número de vocales. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Que en este caso sería la posición que tiene la letra. Por ejemplo, si la A, eh, está en esta posición, en esa misma A, E, O, U. El uno sería A, el dos sería E, el tres, I, el cuatro, O, y las, y el número cinco, U. En ese mismo orden. Entonces, si nosotros colocásemos a buscar una vocal dentro de este arreglo, deberíamos de hacerlo tomándolo, por ejemplo, como dice ahí, desde A1. Entonces, pondríamos igual, buscar, abrimos paréntesis, lo que en este caso sería la celda donde está la letra. En este caso la vocal, perdón. Y luego tenemos una llave, ¿Vean? Acá tenemos la otra llave. Y dentro de la llave tenemos, fíjense bien lo que tenemos. Tenemos dos componentes separados por un punto y coma. Tenemos las letras desde la A a la U, separadas por coma y como son texto entre comillas dobles. Luego tenemos un punto y coma que separa a los, eh, a la matriz en otro elemento. Y aquí tenemos desde el uno hasta el cinco separados por coma. Aquí sí son separados por coma, ojo, ¿Sí? Para la persona que me preguntó por ahí, ¿Verdad? Aquí sí es separado por lo que es la coma. Y luego cerramos lo que es la llave y cerramos el paréntesis y vamos a obtener lo siguiente. La función nos va a devolver el valor dos, porque es el valor que corresponde a la posición de la letra que estamos escribiendo. Pregunta, si yo escribiera aquí en B1 la letra U, ¿Qué valor me devolvería aquí? Pregunta. Cinco. Muy bien. ¿Qué dicen los demás? ¿Eso es correcto? Así es, ¿Verdad? Esta sería la respuesta. Si fuera tres, no devolvería la letra. Perdón, si fuera I, ¿Qué, qué número no devolvería? No devolvería la letra U, el número tres, correcto. Muy bien. Entonces, eso sería todo lo de la teoría. Todo lo que corresponde a ver el contenido. Recuérdense que ustedes tienen acceso a la plataforma y en la plataforma ustedes pueden revisar ese contenido. El video también está muy, muy interactivo, ¿Verdad? Y ustedes tienen alguna duda del video, como lo ha hecho bien, ¿Verdad? Ahí nuestra compañera. Pues, hoy vamos a contestar alguna duda que haya surgido de los ejercicios de la plataforma. Muy bien, vamos a realizar algunos ejemplos, ¿Verdad? Vamos a abrir un archivo de Excel, vamos a crear una tabla. Podría ser que creemos algunos campos y vamos a usar la función buscar. Muy bien. Primero me confirman, por favor, si logran ver mi hoja de cálculo. No, no. Ah, ok. Ahorita voy. ¿Me confirman? Sí. Ahora sí. Sí. Ok, bueno, esta que está acá es la, una, un ejercicio que ustedes van a tener, sí, que realizar, sí, que realizar de búsqueda, ¿Verdad? Concerniente a, al video que tienen dentro de la plataforma. Eh, me gustaría saber quiénes ya revisaron el contenido de estas, de esta clase, ¿Verdad? Para ir avanzando. Es muy bueno que vayan avanzando también, ¿Verdad? Muy bien, tenemos, eh, una tabla de color y frecuencia, ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Por acá tenemos lo que sería la función que vamos a ocupar, ¿Sí? Vamos a hacer esto más pequeño porque necesito que se vea todo. Ok. La función que se está ocupando acá, vean, por favor, es igual buscar entre paréntesis 5.7, punto y coma. Ese es el valor buscado, miren. Aquí está, ¿Ve? Es el valor buscado. Y luego tenemos, en la siguiente, el vector de comparación, ¿Sí? El vector de comparación. Como ya sabemos que estamos buscando un 5.77, obviamente solamente colocamos, eh, desde b8 hasta c12, fíjense bien, ¿Sí? Para poder hacer la búsqueda. Entonces lo que él va a mostrar es el color. Si yo buscara un 4.14, si yo me lo pusiera aquí 4.14, entonces me devolvería el valor como respuesta rojo. ¿Sí? Pero esto, en este caso, ustedes se están fijando, en este caso nosotros estamos colocando el valor buscado, ¿Sí? No estamos haciendo referencia a ninguna celda, sino que el número buscado. Si ponemos 6.39, por ejemplo, nos va a dar azul, ¿Sí? Entonces aquí estamos colocando el número, el número, el valor que estamos buscando. Pero abajo está uno, una parte muy, muy distinta, ¿Vean? Aquí nos lo han dejado para que nosotros lo hagamos, ¿Sí? ¿Cómo sería acá si lo que queremos es buscar a 4.14, pero eso está en una celda distinta? ¿Cómo sería? Ya lo hicimos, ya lo vimos anteriormente, pero para este ejemplo, ¿Cómo sería? Vamos a comenzar poniendo el signo igual y la palabra buscar. ¿Quién es el valor buscado? La celda 4.14, que tiene contenido en ella el monto 4.14. Punto y coma, miren. Y ahora vamos a hacer el vector de búsqueda. Cerramos paréntesis y le damos Enter. ¿Y qué me devolvió? Rojo. ¿Por qué? Porque 4.14 es el color rojo al que le pertenece, ¿Sí? Si hubiéramos puesto 4.19 y le doy Enter, automáticamente me muestra el anaranjado, miren. El 5.17 me muestra el amarillo. El 5.77, uy, perdón. El 5.77, el verde. Y el 6.39, el azul. ¿Pero qué tal si yo pongo un número que no está ahí? Se va a quedar con el último valor que encontró, ¿Sí? Veamos. ¿Sí? 7.80, por ejemplo. Se queda con el último encontrado. Si le pongo 4.14, que es rojo, y luego le pongo 9. ¿Ven? Se va con el que está más cercano a él. ¿Sí? Si, por ejemplo, le pongo 5.17, que es amarillo, perdón, 5.17, que es amarillo, y le pongo 5.20, se queda ahí. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es que está viendo entre qué valor o rango está más cercano. ¿Sí? Si yo pongo 4.17, por ejemplo. ¿Ven? Está más cerca del rojo. ¿Sí? Entre el 4.14 y el 4.18, por ejemplo, va a ser rojo. Entre el 4.19 y el 5.12, va a ser anaranjado. ¿Sí? ¿Ven? Y así sucesivamente. Ustedes pueden ir ahí probando. ¿Sí? Entonces, el ejercicio del, de la página, del, del video, perdón, es este que se encuentra del lado derecho. ¿Sí? ¿Qué es lo que le piden? Bueno, primero le piden que busque el artículo que corresponde a este código y que además busque el precio que corresponde a este código. Por ejemplo, de forma manual, ¿cuáles serían los valores resultantes de aquí? El artículo de A005 es una? Camiseta. Entonces, aquí pondríamos camiseta. ¿Y el precio de la camiseta? 19. Correcto. ¿Miren? ¿Sí? Eso sería de forma manual, pero como les digo, imagínense una cantidad vasta, ¿Verdad? Para eso. O sea, obviamente nosotros debemos de usar este tipo de elementos que nos ayudan, como lo son las funciones. Y en este caso la función, buscar. Voy a hacer el primero, les voy a compartir, ¿Verdad? Vía chat. Permítame un momento, les voy a compartir vía chat lo que sería el libro de Excel con el que yo estoy trabajando. ¿Me confirman si ya lo recibieron, por favor? ¿Sí? Sí, ya. Ok. Muy bien. Ese archivo es el que yo estoy presentando acá. Entonces, yo voy a hacer este y ustedes van a hacer el de abajo, ¿Sí? Nadie va a decir nada. Lo vamos a poner todo ahí en la, en la, en la sala de chat. ¿Ok? Entonces colocamos acá, vamos a poner igual, miren. Vamos a buscar, como lo dice su función, el valor buscado es este, es M8, punto y coma. Sí, el vector de comparación es este, yo voy a usar el vectorial, ¿Sí? Luego punto y coma y luego el vector resultante que sería este, miren. Y luego cierro paréntesis y le doy enter, miren. ¿Qué nos devolvió ahí? Vamos a ver. Ah, perdón, era este de acá, lo siento, ¿Sí? Y ya nos devolvió la camiseta, ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, en este momento, les voy a pedir, de favor, que armen ustedes el siguiente. También van a tomar como punto de referencia el dígito de búsqueda, ¿Sí? El código de búsqueda, ¿Sí? Pero ahora lo que quiero que muestre es el precio. Fíjense que soy tan malo ahora que le di de una sola vez la respuesta, pero, pero hagámoslo, vamos a ver. ¿Sí? Tomémonos un minuto y resolvámoslo. ¿Sí? Muy bien, veamos quién ya lo hizo por el chat. ¿Nos puede compartir la respuesta? Vamos a ver, comenzando con el signo igual, ¿Verdad? Vamos a ver. Si me escuchan, ¿Verdad? Yo lo estoy descargando todavía. Ah, vaya. Algo lentita. Ok, ok. Vaya, pero si se me escucha y avísenme cuando no se escuche, pero también. Muy bien, pero así, sin abrir el archivo de Excel, ¿Alguien que nos pueda compartir cómo sería la función ahí? Sería igual, ¿Verdad? Ajá. Igual, y sería, este, el vector. Primero vamos a poner la función. Igual, entonces sería el, el N, ajá. El valor buscado. ¿Quién es? Ajá, el, el, el N, N8 creo que. Sí, N8, muy bien. N8, ajá. Y el vector de comparación sería el artículo. Sería. El, de. Vamos a tomar, vamos a tomar siempre el código, porque a partir del código es que lo vamos a hacer. Entonces sería desde I1 hasta J10. Desde I8 sería. Aquí está. Ocho para mí. Ah, vale. Desde I8 hasta I10. I10. I17, perdón. Ajá, sí, I17. Ajá. Ahora, punto y coma. Punto y coma y este. El vector resultado, ¿Quién sería? Sería K del 8, K8 a 17. Correcto. Entonces cerramos y nos da el valor exacto de lo que decía la compañera, ¿verdad? Ahora, vean que si yo cambio, por ejemplo, del A01, automáticamente me dice que es una camisa de valor 15. Si, si yo busco el A08, es una gorra y vale 29 dólares. ¿Sí? ¿Preguntas? vean que esta función es muy muy pero muy sencilla hay que entender que podemos usar la forma vectorial como lo hicimos de lado izquierdo como la forma matricial verdad como lo hemos hecho de este lado realmente es una forma yo prefiero trabajar con la forma de vector porque es menos complicada ya que la matriz tenemos que colocar ahí tendríamos que colocar por ejemplo después del valor buscado en la matriz sería los valores de comparación y los valores de respuesta en todo caso por ahí les dejé ver la fórmula para el primero que era para que nos devolviera el artículo sí y abajo está la otra función que nos devuelve el precio bueno muy bien espero que los hayan copiado para que puedan resolver ustedes este ejercicio les recuerden por favor de que este ejercicio está en la plataforma vean el video verdad para que puedan entender con un poquito más de profundidad lo que es esta parte para que lo puedan ver y es posible que en el video no me recuerdo bien ahorita si esta parte lo hace a través de matriz yo no me recuerdo si lo hace a través de matriz verdad pero yo lo he hecho a través de lo que es la forma vectorial que para mi gusto es como el más fácil sí muy bien por ahí la fórmula del primero del de arriba sí ese por favor ok y los de este no me podría proporcionar cuando ya termine me anotaste a los compañeros el de la forma vectorial por favor este está acá es que es el parecido solo que aquí hemos puesto como les decía el valor de búsqueda nosotros lo hemos agregado dentro de la función gracias ok muy bien bueno como les decía por acá tenemos el ejemplo que estábamos viendo en la presentación voy a acercarlo un poquito más sí y también háganlo ustedes por ahí imagínense que en este caso se nos pide un nombre y que se nos presente la calificación de ese nombre bueno entonces ponemos cualquier nombre y obviamente aquí nos va a aparecer la nota en este caso o la calificación como es esa función vamos a empezar colocando el signo igual y la opción buscar luego vamos al vector de búsqueda en este caso yo lo voy a hacer a través de la forma vectorial porque como les digo para mí es mucho mucho más fácil colocamos acá el f1 que es donde está la celda que va a contener nuestro valor buscado luego el vector de comparación en este caso va a ser los nombres porque por nombre lo voy a buscar punto y coma y por último quiero que me devuelva como respuesta cuando encuentre el nombre su nota o calificación correspondiente y le damos enter a ver pregunta ¿por qué no da ND ahorita? ¿alguien sabe? ahí ya no sería porque no hay ningún dato en este 1 sino que ya es error de la fórmula no ahí es por lo que acabas de mencionar porque no hay un valor de búsqueda nos da un error exacto un error correcto entonces si ponemos por ejemplo Alejandra al dar enter nos va a dar su nota miren ¿cuánto sacó Alejandra? 74 correcto 74 sacó de nota miren si ponemos Carlos aquí nos va a dar 90 entonces como les digo eso es lo que realiza esta forma de esta función ahí la dejo para que la copien ¿sí? estamos haciendo igual buscar abrimos paréntesis F1 que sería la el valor buscado A2 A6 que es el rango de búsqueda y C2 dos puntos C6 el rango de resultado o sea de donde se va a tomar el valor de resultado ¿sí? y cuando encuentro un valor obviamente me devuelve su valor correspondiente en la columna de respuesta o resultado ¿sí? ¿Preguntas se ha entendido? sí muy bien hagan el ejemplo dos por favor el ejemplo dos es igual solo que en lugar de devolverme la nota ¿sí? en lugar de devolverme nota acá me van a devolver el primer apellido del susodicho o sea que aquí ya no van a usar el la columna de calificación como 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 resultante sino que la de la apellido hagámoslo y quedo en espera de la respuesta ¿sí? muy bien veamos quién ya lo hizo sería igual buscar abrimos paréntesis ok sí seleccionamos A2 hasta 6 vaya espérame 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 y el valor sería F1 ok luego punto y coma punto y coma sí seleccionamos desde A2 hasta ok ese sería punto y coma de nuevo ajá seleccionamos ahora desde B2 a B6 correcto muy bien cerramos ok excelente y cerramos y le damos enter y miren ahora Diana nos devolvió como resultado barrera ¿sí? ¿estamos? puede dejar la fórmula sí claro 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 por ahí está apuntémosle de ahí viene la tarea hoy hay hoy hay tarea me avisa cuando ya la haya copiado ya ok ok muy bien este en el ejemplo 3 sí creo que le va así así que ahí sí les puse completa lo que sería la matriz la matricial por ejemplo si yo pongo A me devuelve 1 si pongo E me devuelve 2 y me devuelve 3 O me devuelve 4 y U me devuelve 5 ¿verdad? eso ahí analicen por favor la función que sería esta que vemos a continuación el valor buscado ¿sí? luego vemos si el valor buscado está dentro de este rango de la matriz ¿sí? del vector perdón perdón de la matriz ¿sí? y luego qué valor como resultado le vamos a enviar una vez que encuentre su valor ¿sí? por ejemplo imagínense que yo le hubiera puesto aquí 2 aquí 4 aquí 6 aquí 8 y aquí 10 al poner U me va a devolver 10 al poner A me va a poner me va a devolver el valor de 2 o sea estos son mis valores de resultado y estos son mis valores de comparación por eso es una matriz ¿vean? ¿sí? el valor buscado A1 se evalúa en cada una de estos es A1 A entonces me devuelve 2 es A1 E me devuelve 4 es A1 I me devuelve 6 es A1 O me devuelve 8 o si no es A1 U me devuelve 10 ¿sí? vean U me devuelve 10 veamos por acá hay un alguien levantó la mano sí a donde díganos sí es correcto y en este caso no habrían una tabla creada ¿verdad? tendríamos que ponernos la matriz en la mente o algo es que como es un ejemplo gracias por la pregunta es como le decía es un ejemplo de la parte de las matrices cuando en este caso nosotros contamos por ejemplo tengo estas letras estas vocales y yo quiero que me si es una vocal de ellas que me dé un resultado ¿sí? y ese resultado sería el que está después de la del punto y coma en este caso pero esa es una función simple pero ¿qué tal si pasaría ¿qué pasaría si fuese un rango de celdas por ejemplo la primera parte de la matriz y otro rango de celdas la matriz resultante entonces ahí también se haría más dinámico ¿verdad? eso es más que todo este es más que todo un ejemplo bastante simple para poder entender un poco lo que sería el uso de la de la función buscar en su forma matricial no sé si le quedó claro ahí al compañero hola ok muy bien y como usted lo dice ¿verdad? si nosotros tuviésemos una matriz bastante más grande a evaluar vaya la vamos a hacer así imagínense veamos la función buscar si la vamos a poner con este valor y le vamos a decir vamos a abrir llave si y vamos a decir uno dos tres cuatro cinco y seis por ejemplo punto y coma y le vamos a poner j k l l m n creo que llega vean seis no me falta una o y si alguien no me dice aquí me hace falta una comilla j k l m n o muy bien entonces aquí cierro la matriz y cierro el paréntesis ok le doy entre vamos a ver creo que por ahí me falta una coma vamos a ver si yo pongo el valor uno me tiene que devolver una j veamos uno ahí está miren si el lo que está al inicio es mi matriz de comparación y lo que está después es mi matriz resultado si si yo pongo seis que letra me va a devolver a ver me va a devolver la letra o si eso es lo que nos va a devolver en este caso si entonces para terminar verdad para terminar por acá yo le voy a dejar la siguiente actividad si gustan la apuntan les acabo les he dejado esta matriz perdón esta tabla si en la cual vamos a hacer lo siguiente yo necesito que usted me genere una consulta donde al yo poner el código perdón el carnet me devuelva el nombre perdón el apellido luego el nombre y luego el teléfono si necesito que me genere a través de la función buscar que al yo colocar un carnet ahí me devuelva esto los datos de esa persona si ¿se entiende lo que vamos a hacer? el carnet va a generar apellido nombre y teléfono correcto si yo escribo por ejemplo este carnet Rosy si yo al escribir este carnet aquí le doy enter me tiene que dar estos datos apellido nombre y teléfono de esa persona si por favor le tomen captura para que puedan realizar el ejercicio le vamos a poner búsqueda avanzada muy bien también lo voy a compartir en el grupo de whatsapp verdad para que ustedes lo puedan hacer entonces lo que necesito yo acá es que yo escribo el código del carnet y me van a devolver el apellido el nombre y el teléfono de esa misma persona ¿estamos? 5 ok les voy a ver si creo que aquí por el chat creo que no puedo enviarlas no lo puedo por acá por whatsapp si ok bueno me dijeron por ahí sobre un ya con eso estaríamos finalizando verdad lo que sería la parte de lo que tendríamos que ver el día de hoy con eso finalizamos también la práctica pero vamos a la zona de dudas y al parecer hay una duda verdad mi persona era no sé si le puedo presentar pantalla para solo para consultarle de qué tema es vaya si usted me dice para yo abrir para yo abrir el que el que tengo acá ¿qué función era? la función contar era si todo era no sé si se recuerda de los cuadritos que hicimos si a la par hay un si cabal entonces yo solamente tengo dudas en el este cuántos positivos habían en el verde porque no sé cómo allí lo iba a considerar ajá es este verdad sí 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 entonces en este verde cuando dice cuántos positivos hay en en los verdes o sea cuál iba a ser la función de 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 en este caso era de contar puntos sí Rosy sí vaya en este caso la condición era que todos fueran mayores que cero porque cero no es ni positivo ni negativo él es un un neutro por decirlo así entonces si la tabla es de veinticinco elementos y todos son mayores que que cero entonces el resultado es veinticuatro ok ok mayores que cero exacto ahí está aquí está la función igual contar puntos sí el rango L14 dos puntos P18 punto y coma entre comillas mayor que cero cierra comillas y cierra paréntesis y le da como resultado veinticuatro ah perfecto va esa era una la otra este es ya le digo con esta tabla de pedidos eh quiero ver sí con esta tabla de pedidos en este en esto digamos esto ya lo preparé esto de aquí pero esto donde dice utiliza la función contar sí para obtener estos resultados ok ajá esto que está acá estos que están acá van a usar la función contar punto sí sí contar punto sí por ejemplo voy a contestar este y ya con eso creo que les doy la respuesta de todo lo demás dice contar punto sí qué vamos a contar o el rango de de clientes mayoristas ah este entonces estamos hablando del tipo de clientes selecciono el rango mire y cuál es el criterio ah que sé que diga mayorista y cuando yo cierro acá me va a decir que hay cinco mayoristas veamos si es verdad azul cortes y encajes creaciones Laura la colmena y novias y novias y novias ah entonces sí son cinco clientes que son mayoristas ok entonces de aquí no necesito ponerle ni el igual ni el mayor porque solo estoy comparando si el si lo que está en el en la celda o en la perdón 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 si lo que está en el rango es igual a mayoristas solo con el hecho de ponerle entre comillas mayorista ya está funcionando ahora el otro cuál era igual contar punto si el rango es el mismo vean es el mismo pero ahora el criterio es si es minorista y de minoristas hay más hay seis permítame uno dos tres cuatro cinco seis correcto uno dos tres cuatro cinco ok entonces sí porque hay once aquí estamos contando yo estaba contando este diez como que era correlativa pero no son IDs entonces aquí hay diez miren perdón once y seis y cinco once entonces tenemos los mayoristas y los minoristas luego tenemos el de cliente a crédito entonces aquí ya no usamos la de tipo de cliente sino que la de forma de pago y ahí van a poder realizar lo que es la contestación de los siguientes ítems sí no sé si se si le contesté su pregunta Rosy sí ingeniero muchas gracias bueno muy bien tengo otra y se lo voy a hacer saber ok a don por ahí díganos sí y estas tablas se las vamos a enviar a ustedes no esta no la que yo sí les he enviado a través del chat de 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 zoom sí ese sí me lo van a hacer llegar esta no esta es para que ustedes practiquen verdad entonces si tienen alguna otra duda al respecto de 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 estos ejercicios pues no duden en preguntarme estoy a las órdenes de ustedes verdad gracias ingeniero muy amable ok muy bien si no hay mayores preguntas hemos llegado al final verdad no sin antes agradecerles su fina atención por favor eh recuérdense el esto se 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 trabaja mejor cuando ustedes participan mil disculpas por el problema de internet verdad pero espero el día de mañana ya estar mucho mejor en ese aspecto y también recordarles que tienen trabajo dentro de la plataforma verdad revisen los videos que revisen la teoría si tienen alguna duda de la teoría no duden en preguntar así que hemos terminado y esto ha sido todo por hoy muchas gracias por su atención pasen feliz noche y muchas bendiciones señores gracias buenas noches gracias buenas noches buenas noches buenas noches Gracias.